Se aproxima la boda de Tekashi Sidney y Yaili la más viral Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal Al principio de la relación de Anuel y Yaili la más viral Se estaba cuestionando bastante el hecho de que este tenía las mismas conductas y patrones que tuvo con Karol G Una relación intensa que todo pasó muy rápido Boda, una bebé y también el divorcio Todo pasó muy rápido que ni cuenta nos dimos de qué pasó Ahora está pasando lo mismo pero esta vez es Tekashi Sidney que va muy rápido con Yaili Puede ser por el hecho de que este quiere ser mejor hombre que Anuel en todos los sentidos Como le dije en un video anterior con el video que subieron donde le está regalando una super cadena Donde dice antes de Tekashi y luego de Tekashi Este quiere superar a Anuel en todo y está haciendo lo imposible Ahora se está hablando sobre esta posible unión contrayendo matrimonio Aquí se pone en vista busca hacer lo imposible para ser el padre de Cataleya Ya por el apego que hemos visto que este tiene con la bebé Incluso la polémica que se desató fue por este restregarle a Anuel de que es un mal padre Vimos como Tekashi estuvo con Yaili la más viral comprándole ropas a Cataleya Que esto lo ven como una provocación hacia Anuel AA Dicen mucha gente que no debieron de grabarse ya que esto molestaría bastante a Anuel De ser cierto de que estos quieren casarse tienen toda la oportunidad del mundo Para muchos es temprano de que esto estén hablando de boda Pero yo siempre he dicho que la vida de estos artistas es muy diferente a la vida de nosotros Ya que esto tienen el dinero que es base fundamental en toda relación Porque cuantos de los que están aquí viendo este video no quisieran casarse Pero como no tienen los recursos tal vez no tienen el tiempo para dedicarse a una relación seria No dan este paso Yo digo que la vida de los artistas corre más rápido Muchos quisiéramos llevarle a nuestra pareja a conocer al mundo A viajar en quies privado Darles super regalos lujosos Pero no podemos Por esto es que digo que la vida de los artistas corre más rápido Que la de una persona normal Incluso por eso es que vemos a veces Jovencito así pegado 18 o 20 años Que se ven mucho mayor que nosotros Su estilo de vida es muy diferente Y lo que nosotros vemos como que no es normal Para ello no es nada Ya están realizados Son mayores de edad Y si entienden de que es momento de formar una familia No lo dudan en hacerlo Así que mi gente Esperen esto Recuerda me mantendré activo Trayéndole contenido todos los días Como lo hemos estado haciendo Así que activa esa campanita de notificaciones Y lo dejaré con un resumen de un video anterior Tecachi le responde a Arcángel Con foto del hijo de Anuel Pablito Vimos en un video anterior Donde Arcángel en un audio Se está comiendo a Tecachi Sidney A Yairila más viral Y a Anuel AA Todo por este rollo que esto tiene formado Arcángel hizo referencia A que los hijos se respetan Que con los hijos no se juegan Por tal razón Es que este considera a Tecachi ser una rata Aunque aquí está defendiendo a Anuel También se la deja caer Le dice que también Anuel es una rata más Arcángel está rebosado No sé lo que le está pasando por la mente a Arcángel Pero últimamente no lo hemos visto Con mucha coherencia en realidad Está siendo un poco incoherente A la hora de emitir su opinión Aunque este no quería bailar En esta controversia Recuerden que fue Yailin Que mencionó su nombre Que supuestamente Anuel Dijo que lo iba a matar Si lo veía con él Vamos a ver lo que publica Tecachi Tecachi sube esta fotografía de Pablito Con Arcángel sentado Ya que este dice Que por el hecho de que Tecachi Este compartiendo con Cataleya Es una farta de respeto Dice Con los hijos no se juegan cabrón Y le pone un emoji de payaso Y vemos que se ríe abajo Pone tres emoji de risa Bueno mi gente Creo que esto va a desatar Una ola más de controversia Ya que este volvió a cometerle El error de publicar un hijo de Anuel En su red social Instagram Esperemos que Anuel No le haga tanto caso a esto Y no se comience otro enfrentamiento Porque ya realmente que si le bajaron Y el público se siente bien así Para ponerlo más actualizado Con lo que pasó Vamos a dejarlo Con lo que fueron las palabras de Arcángel Directamente para Tecachi Y Anuel doble a Vean ahí Soy un hombre Y aquí no estamos en choteo Ni estamos en cantadera Ni en nada Y yo no apoyo eso Y para mi los dos son dos ratas Oye lo que te estoy diciendo Hablo Para mi los dos son dos ratas Y con Elise Ahí hay un problema Pero Hay un lado Que yo apoyo más que otro Y es que los hijos se respetan Oye Y tú no puedes buscar sonidos Con el hijo de nadie Yo estoy contigo en esa Ahora puedo yo hablar No Yo no quiero que tú hables De verdad No me gustaría No porque yo quiero saber Cuando yo estoy apoyando Un ejemplo Yo te estoy dejando que te exprese Pero también tienes que expresarlo bien Animal no apoya Sinvergüencería Es que tú no puedes Pero sin embargo Cuando quiere opinar En contra de lo que estamos diciendo Estás apoyando La sinvergüencería Porque usted tiene una hija Y es lo que te digo Óyeme Si nosotros ahora mismo Te choteamos a ti cabrón Nos vas a apurar al medio Porque me van a dar todito No Tiene problemas mentales Ahora mismo Animal Tú quieres llevarle a la contraria El corillo No puedo llevar a la contraria Porque tú no me has dejado expresar Yo nunca estoy con él Los hombres Los hijos de los hombres Se respetan Pero cuando yo he dicho Que no Aún así Aún así Usted hace una rata Ok Nosotros los hombres No podemos cogerla Con los hijos de la rata Usted me ha escuchado Un ejemplo Con su mamá tampoco Ni con su mamá Y ahora mismo Para mí Madre y hijo Se respetan Adiós Adiós